Hola, buenos días. Hace mucho que no grababa. Hoy es domingo. Creo que la última vez que grabé fue el jueves. Porque el jueves nos fuimos a jugar en la nieve, pero me empecé a sentir mal. Me dolía mucho la cabeza y lo pasé muy mal. Y el viernes me amanecí muy mal, entonces tuve que cancelar el estudio porque iba a ir a grabar unos videos con una amiga. Entonces tuve que cancelar todo eso. Y me la pasé en cama con medicinas. Una amiga me vino a ver y me trajo comida. Muchísimas gracias. Y ayer, ayer debo admitir que ya me sentía un poco mejor. Me bañé y me arreglé y todo. Pero, pues igual no salí porque es que en los fines de semana hay mucha gente. Como todos descansan. Pero bueno, en la noche salí, fui a ver a Jessy porque ellas se iban a ir hoy. Que a final de cuentas ya no se fueron hoy. Y fui a verlas ayer. Fui a dejarles una maleta y todo. Y después fui a cenar con una amiga. Así, súper sencillo. Pero no me llevé la cámara ni nada. Me salí así. Sin mochila ni nada. Y pues ya, hoy es domingo y dije, voy a salir. O sea, no es que tenga yo un plan. Pero dije, voy a ir a escribir o a editar a algún otro lado porque me la he pasado aquí. Arreglé un poquito mi cuarto. Y dije, bueno, me voy a ir a Samchandong que me gusta mucho ahí. Pero ahorita que yo iba de cenar me acordé que justo como estoy subiendo dije, ¿saben qué? Va a estar súper, súper lleno. O sea, no, si quiero grabar algo de que quiera platicar con ustedes ahí, no se va a escuchar nada. Cualquier lugar a donde voy ahorita va a estar súper lleno. Entonces decidí mejor dejar Samchandong para esta semana. Y... Y... Ahorita me voy a ir a un café aquí cerquita. Me voy a ir a un café aquí cerquita. Y... Y qué? Ah, sí, mañana el lunes me voy a Guangzhou, que Guangzhou es otra ciudad. Y voy a estar ahí lunes y martes. Lunes martes a la tarde me regreso porque tengo otro compromiso. Y... Y... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.